Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo lo que es posiblemente una de las mejores camionetas con realismo a escala. Es la Suzuki Jimny de parte de la marca FMS, escala 1 a 12. He visto muchos videos de esta camioneta y realmente me gusta porque en la vida real siento que es una camioneta muy asombrosa y me encanta. El único problema es que no la puedo tener ya que aquí en México fue una edición limitada y prácticamente se acabaron como pan caliente. Pero por fin pude conseguir una a escala y a control remoto. Lo que me encanta de este modelo lo vamos a ver a continuación. Para empezar tenemos esta caja que es prácticamente un maletín para poder transportar nuestro modelo. Así viene como tal en la paquetería, solamente lo envuelve en una caja de cartón, pero así viene. Solamente tenemos que desprender aquí esta pestañita de acá. Y tenemos nuestros logos de Suzuki Jimny All Grip que es como su sistema 4x4. Así que procedamos a abrirlo. Para empezar tenemos solamente este latch que está aquí, este segurito de acá. Y nada, lo abrimos y con eso revelamos lo que hay en el interior. Que es nuestra camioneta, nuestro radio, nuestro cargador, llave y baterías. Y aquí tenemos nuestro instructivo aquí encima. Como podemos ver, escala 1 a 12. Aquí tiene todos los diagramas para el control, para donde va la batería, donde está el interruptor de encendido y apagado. Y nuestra vista explotada para ver en caso de que la queramos desarmar. Primeramente tenemos lo que es nuestra camioneta. Tiene muchísimos detalles a escala. Eso incluyendo las luces, el logo, que es un vehículo con licencia. Nuestra placa de Jimny. Trae incluso el mismo tipo de llantas que trae originalmente de fábrica. Unas Dunlop AT20 Grand Trek. Muy realista. Tenemos suspensión, pero no son amortiguadores de aceite. Son solamente dampers de fricción. Tenemos nuestros limpiaparabrisas. Nuestras puertas. Nuestra llanta de refacción funcional. Nuestra puerta trasera. Los latches de acá son de metal. Para sostener la puerta. Tenemos lo que son nuestros espejos ajustables. Y eso es todo el detalle exterior. En el interior se pueden abrir las puertas. Y los asientos se pueden deslizar hacia adelante, hacia atrás, reclinarse. Tenemos muchos detalles como son la palanca de velocidades, la palanca del 4x4, freno de mano. Y en el lado del pasajero tenemos nuestra barra para agarrarse. Las ventilas del aire acondicionado, la bolsa de aire. Y por lo que podemos alcanzar a ver si es el sistema de infotenimiento, el botón de las intermitentes, aire acondicionado, etc. Por otro lado, en el lado del conductor tenemos lo que son nuestros pedales. Tenemos acelerador y freno porque este sería el modelo automático. Nuestro volante con el logo de Suzuki, velocímetro, tacómetro. Y lo mejor de esto es que... Bueno, en este momento, como tiene un servo separado para la dirección, cuando dé yo la vuelta es cuando se mueve el volante. Por ejemplo, aunque le mueva yo acá, no se va a mover el volante. Pero cuando está en funcionamiento el volante gira. Y de ahí en fuera tenemos nuestra cajuela. Cuesta un poco trabajo de abrir por lo que he visto, entonces la voy a tratar de abrir desde adentro para que no haya ningún problema porque luego se desprende del frame el vidrio, bueno, el medallón trasero. Después de apilarme con la puerta ya la tenemos abierta. Y lo mejor de este modelo también es que los asientos traseros se reclinan también para tener más espacio en la cajuela. Aquí está levantado uno y ha abatido el otro. Se pueden volver a bajar. Y tiene este pequeño compartimiento aquí atrás en la cajuela. Lo malo es que es muy pequeño como para llevar la batería. Pero se puede llevar uno así en la cajuela. Y se puede llevar, por ejemplo, un desatornillador o algo similar aquí atrás. En caso de ser en la cajuela. Porque como podemos ver, las llantas, aparte de la tuerca central que tienen, tienen cinco tornillos de cruz. Con eso es como se sostienen. Como si fuera una llanta real prácticamente con cinco birlos. Y de ahora ya en fuera tenemos lo que es el cofre. Está un poquito sucio porque tenía una etiqueta acá. Aquí es donde va toda nuestra electrónica. Nuestra batería y nuestro interruptor para encender la camioneta. Y bien, esta es la camioneta a simple vista. Realmente es muy, muy, muy detallada. Tiene muchos detalles. El hard body le ayuda bastante. Así que le voy a poner unas baterías al control. Y vamos a ver qué tal responde. Bueno, este es el control que viene. FMS. Es un control relativamente chiquito. Se puede usar con una sola mano. Ya sea zurdo o diestro. Tiene cuatro canales. Este canal, el canal 3, es para cambiar la velocidad. Tiene una velocidad alta y una velocidad baja para escalar. Tiene este botón para controlar las luces, que es el canal 4. Nuestros trims. Tiene el de dirección. El de... El trim de dirección también. Acabé, perdón. No, este es el... El del acelerador. Este es el del acelerador para controlar el trim. Trim para dirección y para controlar la dirección. Este botón es para emparejar el control con otro modelo. Estos no dicen realmente que son, solamente son unos switches. Este tiene para alternar la dirección, si quiere irse a la derecha o a la izquierda. Y este es para alternar el motor. Así que vamos a encenderlo. Ya está la batería conectada. Después de unos problemas técnicos con el control, no sé que haya fallado ahí. Pero, ya tenemos reversa, ya tenemos al frente. Y como dije, este es para la velocidad. Se hace hacia atrás. Y ahí se hace sonido el servo. Y es para... Con un engranaje mayor para tener más torque a la hora de escalar. Un poco más lento que la velocidad normal. Se regresa, hace clic y listo. El canal 4 es para las luces. Tenemos luces normales. Luces altas. Intermitentes con luces de niebla. Solo luces de niebla. Y apagado total. Igualmente en la parte trasera aplica las mismas funciones. Luces normales. Luces altas, no hay mucho cambio acá. Luces de intermitentes. Luz de niebla. Este de acá pequeño, de acá. Y ya. Con las luces prendidas, cuando giramos a la derecha, se activa la dirección a la derecha. Cuando giramos a la izquierda, es lo mismo prácticamente. Si avanzamos un poco y frenamos, se activan las luces de freno. Si vamos de reversa, se activan las de reversa. Es lo que me encanta de este modelo, que viene muy completo. Viene demasiado detallado. En cuanto al departamento de detalles. Pequeños detalles. Y justamente aquí está lo que mencionaba. Del volante de... Del conductor. Que cuando doy vuelta, se gira. Porque tiene un servo aparte, precisamente para poder girar el volante y darle más realismo aún. Así que se le puede poner una pequeña figura de articulada, para que se vea más realista aún. Y lo único malo, por el momento, es que no hay piezas como para actualizarla, mejorarla. Como una mejor suspensión, llantas más grandes, etc. Pero de bien fuera, es un muy buen modelo. Me encantó muchísimo. Y en... bueno, en un largo tiempo, pues no voy a poder tener uno real. Pero por lo mientras, quedo con este muy satisfecho. Y vamos a hacer la prueba de campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!